¿Os acordáis de que el miércoles 28 de agosto, jueves 29 de agosto, José Álvarez salía al chiringuito a decir que el FC Barcelona, Laporte, etcétera, etcétera, iban a mandar a la Liga ni más o menos que el principio de acuerdo con Nike para que les permitieran volver a la regla 1-1? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Acaso os han vuelto a contar algo del contrato con Nike? ¿Os han vuelto a contar algo del acuerdo con Nike? ¿Os han vuelto a contar algo del principio de acuerdo con Nike que ya está todo firmado, que ya va muy bien que se lo vamos a presentar a Tebas y nos lo va a aceptar? ¿Verdad que no? Estamos a 1 de septiembre y sí, efectivamente no había tal acuerdo con Nike y efectivamente además en Diario Marca creo que ha sido, ahora os lo voy a revelar no solo ha sido todo eso sino que ha sido todo un verano de promesas incumplidas que cualquiera que sea socio del FC Barcelona se habrá dado cuenta que menuda auténtica vergüenza menudo auténtico bochorno, no solo el de Joan Laporta sino el haber utilizado a un periodista que a lo mejor probablemente también se ha dejado un poco utilizar, que es José Álvarez para ir ni más ni menos que expandiendo una serie de bulos y de mentiras que lógicamente no han llegado a nada pero el problema o lo peor del contrato o no contrato o no acuerdo con Nike es este que estáis viendo aquí porque la Liga no solo no se dejó engañar, muy bien en este caso Tebas, tengo que reconocerlo muy bien en este caso Tebas, no solo no se dejó engañar sino que además le remitió a que todo contrato que sea vinculante es el único documento válido que se puede presentar en la Liga, número uno y número dos es que si no presentan ese acuerdo antes del 31 de diciembre van a tener fuegos artificiales 31 de diciembre, fecha señalada también por el tema Christensen, Dani Olmo, esa es otra por cierto, Dani Olmo, crucial ayer en el partido del 7-0 del Valladolid, la verdad es que una auténtica maravilla verlo jugar hay que reconocerlo, las cosas como son, pero claro, ahora uno se pregunta si no hubiera estado inscrito ¿habría sido un 7-0? No lo sé, ahí dejo la pregunta, ¿vale? O sea, yo creo que aquí tenemos que ser justos, el chaval juega muy bien, juega como Los Ángeles creo que le ha hecho un gran favor al FC Barcelona viniendo creo que el chaval tiene mucho que demostrar, creo que va a ser un jugón pero desde luego, también precisamente por eso, acrecienta los temores del Real Madrid y no del Madrid, del madridismo en el sentido de que que hace un jugador que quizá no debiera estar inscrito jugando para el FC Barcelona, ¿vale? No olvidemos eso. Luego, la normalidad se aplaza hasta el 31 de diciembre la Liga no aceptará el contrato del Barcelona con Nike hasta que no esté confirmado la patronal le da hasta el 31 de diciembre de plazo al equipo de Barcelona para sanear sus cuentas o sea, no hay más hostias. O firmas con Nike o si no te vas por el sumidero y el problema es que no hay vista, ni hay siquiera noticias, ¿vale? ¡Qué casualidad, eh! Justo cuando ya ha cerrado el mercado de fichajes justo cuando vieron que la Liga no iba a aceptar, se acabaron las noticias con Nike ¡Qué casualidad, ¿verdad? Es que si lo piensas tranquilamente y dices ¡Ah! O sea, dos, tres días antes del cierre de mercado ¡Acuerdo con Nike! ¡Principio de acuerdo! ¡Ya lo tenemos todo hecho! ¡No, no! ¡Ya vamos a firmar! ¡Ya lo tipo! ¡Y además nos van a pagar tres veces más! ¡Nos van a pagar tres veces más! ¿Dónde están las tres veces más? ¿Dónde? Es que yo no lo veo Es que no lo estamos oyendo Es que se ha cerrado el mercado y ya no hay Nike Ya no existe Nike Ya no existe patrocinio, ya no existe acuerdo Ya no existe nada No dudo que a lo mejor llegará Pero de momento como que ¡Bum! Se lo ha tragado la tierra Y claro, lógicamente todo esto se suma a qué Pues precisamente a lo que decíamos ayer Y al artículo muy acertado del diario Marca de todas las promesas incumplidas de Laporta Que es que no son ninguna broma Es que no han sido ni una ni dos Es que han sido fichajes, han sido acuerdos Han sido patrocinios, han sido mil cosas Las promesas incumplidas de Laporta Un artículo muy acertado de Luis Rojo en este caso decía Tal y como estaba previsto, el Barcelona cerró el mercado sin ningún movimiento de última hora Básicamente porque no pudo, no porque le faltaran ganas No llegaron un extremo izquierdo, un pivote, ni un lateral izquierdo Tres posiciones que había que reforzar con urgencia Con urgencia El problema no estuvo en Deco o en Hansi Flick Que tenían toda una lista de refuerzos preparados Los millones del impago del Ibero Vale por la venta del Barça Probablemente son precisamente Son precisamente los que han sido los responsables de que no se cerraran más cosas Tampoco llegó el tan calcareado acuerdo con Nike A pesar de las promesas públicas del presidente Asegurando que antes del cierre del mercado Cerrarían operaciones financieras Que devolvieran al club a la regla 1-1 Y podrían hacer fichajes del tipo Nico Williams Pues no llegó No llegó A la vista de los hechos fueron unas declaraciones populistas Que no se ajustaban a la realidad Y el resultado es que el equipo se ha reforzado Mínimamente porque sus condiciones para fichar son asfixiantes Para que se hagan una idea Gundo Gal liberó 15 millones de fichas Pero por las penalizaciones de ese dinero El Barça solo pudo invertir 7 Y el coste anual de Olmo es de 20 Hacer más fichajes habría devaluado la plantilla Con ventas obligadas O sea que es que no ha sido ni una ni dos Sino que han sido muchas Porque además el problema Es que ellos sabían perfectamente La puerta sabía perfectamente que no podía Ojo Y le reconozco a la puerta el tesón El tesón que tiene O sea que ahora mismo es uno Junto con Donald Trump Probablemente uno de los tipos más perseguidos Entre comillas Perseguidos En cierto modo por razones Perseguidos mediáticamente Críticamente Les dan palos por todos los lados Y sin embargo el hombre ahí sigue O sea quiero decir Cualquier otro con la mitad Seguramente se habría bajado del barco Hay que reconocerse a la puerta O sea tiene un tesón espectacular Yo esto Ahí sí que no te puedo decir lo contrario Que luego lógicamente Ya valorando en serio determinadas cosas Creo que no hacen ningún bien al Barcelona Eso también lo digo Pero tengo que reconocer Que el tesón que tiene Desde luego no lo he visto Salvo en Donald Trump Que se lo han intentado Sepillar en mitad de un meeting Yo no se lo he conocido a nadie Así que bueno pues nada Vamos a ver si efectivamente La cosa tira para adelante Pero desde luego Tienen ahora mismo la sombra Del final O del deadline Que le ha puesto la liga Para el 31 de diciembre Así que cuidado Y luego ayer Con el tema del Atletic de Bilbao Atlético de Madrid Nico Williams Habló y habló De lo que había pasado en verano Y lógicamente Terminó de rematar Todo lo que había sido Un auténtica chufla Con el FC Barcelona Ojo Que no descarto Y no digo que no efectivamente Hubiera algún tipo de charla Conversación con el Barcelona Hay que ser sinceros Efectivamente parece que sí lo hubo ¿Vale? Otra cosa es que la cosa Estuviera tan cerca Como en el Barcelona decían ¿Vale? Pero que sí que probablemente Hubo acercamiento Como hubo acercamiento Con otros clubes Pues mira Escuchad si queréis Vosotros mismos A Nico Williams Y luego ya lo comentamos ¿Vale? Son imágenes que no os puedo poner Pero lo vais a escuchar Porque desde luego Merece mucho la pena ¿Alguna conversación? ¿Ha habido algo de real? ¿Alguna aproximación? ¿Alguna conversación? ¿Algo directo contigo? ¿O a través de tu agencia De representación? ¿O no ha habido absolutamente Nada que tú sepas? Bueno Pues La verdad es que Que eso es cosa De mi representante ¿No? Al final sí que había Acercamientos con muchos clubes Al final Yo creo que la Eurocopa Lo hice bien Al final es un escaparate Mundial Tuve muchos clubes Para elegir Pero bueno Mi corazón es del Atleti Tengo contrato aquí Estoy muy feliz en Bilbao Y bueno Dios no sabe Lo que va a pasar en el futuro Para muchos El 31 de agosto Iba a ser el momento En el que Finalmente se iba a hacer La operación de Nico Williams Y tampoco se hizo ¿Por qué? Porque muchos decían Como el Basa O lo era la regla 1-1 Automáticamente Vamos a ir a por Nico Williams No ha ocurrido Otra de las mentiras Otra de las bombas de humo Que hemos tenido que aguantar Este verano Que lógicamente No las aguantamos tanto nosotros Que nosotros tenemos ya Lo nuestro Que lógicamente Ya lo habéis visto O sea que aquí No nos casamos con nadie Pero lo cierto es que Claro Parecía que efectivamente Estaba prácticamente hecho Lo que nos vendieron Los J. Jordi y compañera Como Puf Esto ya está Esto vamos O sea Nico Williams está ya Con la camiseta del Barcelona Y no No lo está Pero claro Como fueron vendiendo el pollino La moto y todo lo que hizo falta Antes de tiempo Al final les pasó Lo que les pasó Pero bueno Que esto ya al final Es problema suyo Honestamente Creo que nosotros Ahí ya Poco tenemos que pintar Poco tenemos que decir Por cierto Se viralizó el vídeo Del tema de Negreira La vía penal Que os comenté ¿Vale? Me alegro mucho Porque efectivamente Quería arrojar un poco de luz Sobre el tema de Negreira Sobre cuál sería La posible sanción Y sobre por qué Es incluso peor Que la vía penal Mejor dicho Que la vía penal Sea peor Que la vía administrativa O disciplinaria Porque al final La vía penal No va a conocer a nadie O sea La vía penal Si efectivamente Si efectivamente Condenan al Barcelona Que también puede ser Que le exoneren de todo Lo veo difícil Pero bueno En cualquier caso La vía penal Va a ser No va a conocer amigos Y la vía penal Sí que le puede caer Una muy gorda Al FC Barcelona Así que bueno Vamos a ver qué pasa Si finalmente se cumple o no Pero nada Gracias por viralizar ese vídeo Y seguimos hablando Gracias por ver el video